Tekken ASMR Relax Your Mind Unos barrieros, por aqui me han puesto que esto es yuca frita o mandioca como lo conocen en otros paises Así como cabellitos fritos, delicioso, delicioso, no puede faltar pues su guacamole aunque no estoy tan, no me guste en el deposito en el que me lo han traido pero bueno Y no puede faltar la gaseosillita pues si no como, a ver Lo maximo, lo maximo Bueno arrancamos de una vez ya con nuestra primera participante Isabel Araujo Esperen para acomodar bien este mini trípode Isabel Araujo Como ella es una de las ganadoras de la comunidad de Tekken ASMR, como no estuvo ese día en el directo El público puso las opciones y de entre ellas elegí su opción, asi que el personaje favorito de Isabel Araujo El personaje que esta haciendose muy famoso en estos últimos tiempos, el ingeniero bailarín No se Bueno Bueno Vamos a ir probando ahorita Uy dios mio Creo que son combinados Creo que son combinados El profesor amigo te voy a mandar la mitad De pequeños parrilleros y la mitad de pequeños con jamón y queso Este es de jamón y queso Quiero ver donde estan los parrilleros Aca creo que es Este va a ser A ver El siguiente personaje favorito es de Alonso Rodrigo Me sirve Me sirve Al fin Nunca Nunca nadie había elegido a Me sirve Pues ahi esta Tu personaje favorito Me sirve El personaje favorito de Robby K El pelago ese de Saitama La verdad que no me cae ese personaje No me cae Y va a ser técnico porque No se Es como que Es una ofensa para el gran Goku De verdad No me cae el personaje Pero bueno Hay unos que son Ídolos No, de Saitama Respeto eso Así que es su personaje favorito de él Saitama El pelado Saitama Wow Este si es parrillero, parrillero Seguire Seguire No Lo Así que Lo 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 A ver Vamos con el personaje favorito de De Candelaria G Bueno, ella dijo Elígelo tú, elígelo Y bueno, yo dije que me den propuestas en el chat En directo, bueno Ese es tu personaje favorito Osama Bin Laden Van a decir, mami del quilombo Que ese mandote, que no hay Vamos con el personaje favorito De Daniel 73 Bueno, la verdad He estado investigando un poquito Cerca de este estudio, el estudio Y llegué a la conclusión De elegirte un personaje de una película De mi vecino Totoro en especial Totoro, Totoro, Totoro Y listo Y listo Y listo Y listo Vamos con el siguiente personaje Vamos con el personaje de El Pan Amiguel Su personaje favorito es Sakura Haruno Ahí está Sakura Haruno Tu personaje favorito, crack Si, ya se acaban Si, ya se acaban Si el Pequen Habla de ese personaje Pues Como me sucede Una vez pasada Algunos personajes No alcancen a investigar Los mamites Por falta de tiempo Pero Escúlpeme pues Y el personaje favorito de Wilier Villalonga es Holten De Mindhunter Una serie de verdad Excelente Se las recomiendo En serio De serie Mamita Que trata Sobre unos personajes Que Investigan Las conductas De los asesinos Más seriales Si Es muy buena la serie Es muy buenísima Y que por cierto Ya este David David Fincher Ya firmó Contratos nuevamente Con Netflix Para hacer la tercera temporada Mamita Vamos a estar locas Vamos con el personaje Favorito De Derrick Arancibia Pinedo Él dijo Ponme a Carl Johnson De San Andrés Ahí está Carl Johnson De San Andrés De Arancibia Entonces Adiós Patro Anne Arancibia Vamos con el personaje de José Pablo Marroquín Sabastume Miren ¿A qué crack eligió? Si no me muero me vuelvo loco Al tío lenguado pues Esa frase que él dice Ya siempre la tomo prestada Cuando hago mis videos de comida Si no me muero me vuelvo loco A ver El personaje favorito De Carrasco Jauregui La banda Kansas La única canción que yo Escuche en mi vida de Kansas Es este Dust in the wind Significa polvo en el viento I close my eyes Only for a moment And the moment's gone Muy buena rola Muy buena rola Vamos con el personaje favorito de Anthony Gino Mamani Soto A este crack A este crack Willyrex Este es el crack ¿Qué podemos decir de Willyrex? Pues es un crack Conocido Un youtuber famoso Vamos con el personaje favorito de Melanie Enríquez Que yo creo que esta es su tercera vez en esta sección Tercera o cuarta No sé Vamos a ver si rompe el récord Que es el pez que hizo cinco consecutivas La última vez No logró No logró esto El personaje favorito de Melanie Enríquez Que me dijo Elígemelo tú nuevamente Tekin Y en todas las dos anteriores que he elegido Tres anteriores creo O dos Dos anteriores que ella me dijo que elija Ha coincidido Esta vez he decidido elegirte A ese crack A ese recontra crack Stink El extra police Rolas Muy buenas Rolas De verdad Rolas que nos dejó Como Solongly Rocks Rocks Así es la canción Acá Wherever you take Cuando estuve de solista También tuvo por ahí algunas Que Shape 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 Of my heart Algo así creo que era la rolita Y muchas más Crack Stink Vamos con el personaje favorito De Nico 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 dijo Elígeme un personaje de Koff Así que me eliges A Yori A mí Que crack Que crack es Yori Yagami En serio Bueno yo no he sido tan crack De ese juego Pero Por ahí me defendía Por ahí No Si bien es cierto Su enemigo Su máximo rival De Yori Yagami Es Kyo Kusanagi Y bueno Entre los dos Siempre más me gustaba Yori Yagami Si si Me gustaba más Como jugaba Por los poderes Su estilo Todo Me gustaba más A pesar que Kyo Kusanagi También es un bravo Es un bravo en la lucha A ver El siguiente personaje Es de Andrés Sánchez No necesito nombrarlo Porque ya Todos lo conocen En serio Quien lo conozca A ese crack Bueno crack Me dije Pero bueno Quien no conozca A ese personaje Histórico Vamos con el siguiente El personaje El personaje El personaje favorito Si dije De quien era El personaje favorito Anterior El personaje favorito Anterior Era de Andrés Sánchez Por si me había equivocado El personaje favorito De Rocío Su personaje favorito Es Shoto Todoroki De BNHA Bueno No sé Si se pronunciará Pero Ahí está Shoto Todoroki Ahí está Vamos con el personaje Ay mamita El personaje favorito De El Perro Silvestre Es un crack Es un crack El perro silvestre Julia Ann La cual es una Científica Que estudió En En Harvard Sí Una científica Que estudió En Harvard Sí Una científica El personaje favorito De Ana Ramírez Peña Rosario Tijeras Ahí está Rosario Tijeras Son muy nardos Estos Muy nardos Pues El personaje favorito De Aldo Parrotas Novara Kugisaki Kugisaki Ahí está Novara Kugisaki Muy nardos Muy nardos Por estos pequeñitos En serio Vamos con el personaje favorito De Sebastián Benigas Miren Esa 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 Ternurita Baby Crude Baby Crude Baby Crude Ese Baby Crude Caje risa Baby Crude Cuando le hacía Dar cólera Drax Y por último Tenemos Al personaje De De Bruxini Georgio Johanna Que No sé La verdad Este Nunca supe si era hombre o mujer Bueno En fin El personaje favorito A ver Ya que estos pequeños estuvieron Pero de campeonato, en serio De campeonato, me sobró de esta Y bueno, así culmina un capítulo más Un capítulo más de los personajes favoritos De mis suscriptores Y ojo que mañana tendremos un nuevo directo Viernes de directos Así que mañana tendremos Vuelvo a repetir Viernes de directo a partir de las nueve de la noche Ahora, pero no Que rico La guarana hace tiempo que no me he tomado una guaranacita Deliciosísimo, en serio Que lindo es acompañar esta sección Con algo de comer, en serio Bueno, eso ha sido todo por hoy mi gente Y no se olviden que mañana estamos en el directo Número, no me acuerdo Número 10 Sí Número 20 Número 20 ya gente Probablemente 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 Mañana estemos También en un especial 59K Tal vez Tal vez Tal vez Digo yo No sé Bueno Eso es todo Mi gente Se me cuidan Hasta la próxima Let's go Let's go Let's go